el salario en dólares va a subir, va a volar es que el salario medido en dólares va a volar va a volar y como el precio de los alimentos está determinado en dólares ¿qué es lo que va a pasar? tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía ¿qué es lo que va a pasar?